Con la presencia de la licenciada Margarita Navarrete, ella es delegada de la señora alcaldesa de Santo Domingo al Comité de Prevención sobre el Uso de Drogas. Y es que hemos invitado a Margarita toda vez de que el próximo día miércoles 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas. En el mundo entero, y obviamente es un tema que queremos abordarlo desde la perspectiva de las actividades principalmente que realiza este Comité de Prevención Municipal sobre este tema. Así que saludamos atenta y cordialmente con Margarita Navarrete esta mañana. Buenos días, bienvenida a Majestad TV. Y cuéntenos, un día como estos en que la ducha precisamente no ha sido totalmente fructífera, si se quiere decirlo así, toda vez de que en el mundo entero hay todavía problemas graves de orden social, de orden de salud incluso, y de seguridad y violencia. Eso obviamente pues implica redoblar las acciones que desde diferentes organismos como el que usted participa para que se haga una lucha realmente efectiva contra este flagelo. Bienvenido. Así es, gracias. Bueno, antes que nada, un saludo cordial de parte de la señora alcaldesa, la ingeniera Verónica Zurita, quien preside este Comité de Prevención, donde se coordinan actividades de prevención al uso indebido de sustancias psicotrópicas. En esta ocasión pues me ha delegado asistir a esta actividad y también de alguna manera liderar las actividades que se llevan a cabo en el Comité. Ella, al ser la presidenta, pues me ha delegado a mí. Tenemos también desde la Dirección de Desarrollo Comunitario dos compañeras que se encargan directamente de la coordinación de las actividades. Entre las más importantes pues es asistir a las comunidades especialmente urbano-marginales, donde con jóvenes y señoritas se trabaja en la prevención al uso indebido de sustancias. Actividades lúdicas, charlas de prevención con técnicos del concept, que son especialistas y son quienes llevan la política en este tema. Nosotros somos el apoyo de alguna manera logístico para estas actividades y también las compañeras que son técnicas están también con charlas de diluedazgo, tenemos actividades recreativas y deportivas. La intención es el uso adecuado del tiempo libre en los jóvenes y las señoritas, especialmente que a veces están en sectores vulnerables, que son presas fáciles tal vez de personas inescrupulosas que les brindan estas sustancias o les incitan a sumergirse en este mundo. Y han transcurrido prácticamente 26 años de aquella decisión de la Organización de las Naciones Unidas de declarar este día 26 de junio como día de la prevención precisamente del uso indebido de drogas. Y los resultados, como decíamos, no son tan halagadores. Ha habido una serie de actividades que han resultado prácticamente infructuosas. La Policía Nacional cada vez tiene más casos. En los últimos tiempos incluso hemos podido apreciar que el microtráfico está introduciéndose de manera peligrosa en las instituciones educativas principalmente. Entonces, la actividad de ustedes va a enfocar, como usted lo ha dicho, efectivamente, ¿a qué? Porque si vemos que las cosas se ponen cada vez más difíciles, ¿qué es lo que está fallando y qué es lo que debería insistirse para que los jóvenes, efectivamente, los niños, no caigan en esta lamentable situación? A ver, una cosa, si bien es cierta lo que usted dice, el tráfico de pronto ha proliferado, hay mucho más, pero de igual manera, pues, yo me remito a las noticias, porque no trabajamos en la policía, ni muy de cerca en lo que es el tráfico en sí. Eso ya es un tema que se encarga la Policía Nacional, pero también vemos que hay bastante efectividad, se escucha y se ve que capturan bandas, que están desarticulando bandas, y nuestro trabajo en sí, como comité, es en la prevención al uso de drogas. O sea, vamos a los grupos vulnerables haciendo actividades para prevenir el uso indebido. De pronto no podemos nosotros meternos a desarticular bandas de tráfico, de narcotráfico, eso no nos compete, ¿no? Nuestra competencia va hasta la prevención, y también la atención. Pero yo me refiero exactamente, licenciada Navarrete, yo me refiero al mensaje, quizás el mensaje, a través del tiempo se han utilizado una serie de frases, de lemas, en fin, pero que ha pasado el tiempo, son ya, como digo, 26 años de esta decisión de la ONU de declarar el 26 de junio como Día Internacional. Pero lo que vemos es que no, como que no está dando resultados. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, hace falta el involucramiento de toda la sociedad. Solamente un comité que de pronto, en estos últimos años, y especialmente desde el año pasado y este, ha tomado un poquito de fuerza, vamos tomando, porque somos varias instituciones, pero un poco hay unas que no se involucran mucho. No se diga si instituciones públicas, y también hay no gubernamentales en este comité, no nos involucramos mucho. Peor la sociedad. Por ejemplo, un tema muy importante que se trata en este comité, es el que hace la Dirección Distrital de Educación, ellos trabajan con los grupos de los jóvenes de colegios, y nosotros estamos tratando de enfocarnos, nos estamos enfocando en los grupos de jóvenes, como le decía, de las comunidades, ¿no? Porque los chicos de los colegios ya están recibiendo atención. ¿En el sector rural, más que todo? No rural, urbano marginal. Urbano marginal. Y rural, también, ya, pero... Y bueno, por ejemplo, ahí el llamado es a las familias, porque la primera escuela de nuestros hijos somos nosotros, los padres, ¿no? Entonces, la atención que les brindemos a ver dónde están, ahí vendría la primera escuela. Luego tenemos a las instituciones educativas, y luego a la sociedad en sí. Sí, un canal muy importante para difundir los perjuicios del uso individual de drogas son ustedes, los medios de comunicación. Entonces, ahí también, yo creo que queda pendiente, desde el comité, de pronto hacer una reunión y trabajar en conjunto con los medios, porque tenemos ahora los medios en el internet, tenemos las radios, la televisión, que los jóvenes están con el celular ahora muy pendientes, y podríamos, de pronto no estamos aprovechando debidamente y adecuadamente todos esos recursos que tenemos tan fácilmente ahora. Entonces, la intención para el próximo día, miércoles 26 de junio, ¿cuál es para un poco ir en esta política de prevención? Bueno, este día, miércoles 26 de junio, ya usted lo ha dicho, se celebra el Día Internacional contra el Uso Ilícito de Drogas, y hemos coordinado con las instituciones que conforman el comité una caminata, una marcha que va a salir desde el Parque Saracay a las 9 de la mañana, caminaremos hacia el Parque Lineal Manuel Ramos, que está ubicado tras el Cuerpo de Bomberos, y ahí tendremos un espectáculo artístico destinado para los jóvenes, y además también una casa abierta con instituciones como el CONCEP, tendremos al Consejo de la Niñez, instituciones que están involucradas con juventud. Y les hacemos una invitación cordial para que asistan, no solamente jóvenes, estamos también invitando a todo el ciclo de vida, niñez, adultos, adultos mayores, todos estamos involucrados en este tema que es de gran importancia y trascendencia, así que cordial invitación para que nos acompañen el día martes a las 9 de la mañana, miércoles 26, perdón, tiene razón, miércoles 26 a las 9 de la mañana desde el Parque Saracay saldremos. Muy bien, bueno, nos hubiese gustado conversar con Margarita Navarrete, otros aspectos relacionados con este tema que sin duda es preocupante, pero lo dejaremos, ojalá para una próxima oportunidad. Así es, con mucho gusto. Y obviamente seguir en esto porque sin duda que esto nos compete a todos también, nos compete a todos. Gracias Margarita por su presencia esta mañana aquí en Majestad TV.